bienvenidos el día más amaral repapi aquí todo el mundo diciendo me fms chile ya está no pidas más toncrolli contra el menor así que vamos al lío papá ya está duros de una por ciento es que este sábado estaré un poquito acompañando a bta y a piezas en la fms de españa así que ahí espero virgo el mío así como digo toncrolli contra el menor jornada 7 el canal de urba nos dejo el link del vídeo de su canal en la descripción para que le deis amor si mi carita ya lo sabéis que si habéis visto verla conmigo de una voz y no juntos de la mano por primero de tres dos y uno lee aquí y mientras se trata de fms chile para hacer tendencia el día de hoy porque está rompiendo las estadísticas y sólo papi nada vamos entonces es menor que en parte parte tom comienza toncrolli termina el menor a tener suelta la de nuevo el principio por el principio ese es y si y si y si dale 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 como dice todo suena en tres dos uno tu rap me suena banal es un análisis y la talla no te la voy a frontear va pa tu cabeza y pa tu cabeza que suene gris soy equiles contra tu ss te vas a cagar silencio estás en terreno de zombies con los maestros de ceremonia que saben aplicar de combi tu estilo chichigan debería guardar silencio porque kakashi tiene el ojo de cheringán no te fuiste fuera este es un párrafo veloz creado entre bárbaros ya viste como te suena atroz los párrafos lo meteré de igual igual y con décimas al décimo y día voy a enterrar a la clave no es en morse son ideales esos son los que defiendos entre las vocales no conocí sabéis cuál es la clave quería y tocar y el nitro casi conchetumare te fuiste fuera porque voy a triturar marcos son los gantes estilo para diante voy a triturar te estás metido entre la boca del canino el false hoy día va a tragarte última llorarás más que un sauce en el receso viste yo soy como colo colo no hay descenso como un montañista pero no saliste les son red bull hoy día no te van a pagar por eso se viene el menor empezaste agarrando para el huevo pero no se da la mano se adelanta el babilonia es un armagedón un super humano dice que es colo colo mi hermano obvio porque si no desciende todos saben que está arreglado y no me importa babilonia yo soy el jinete del apocalipsis así que el presidente no se mete yo soy el que comete delitos y te dejan el templete no puedes contra mí no eres tan fuerte y no cumple tus promesas deja de apuntar los conceptos y ya sea hueona que lo tengo que usar pero en verdad obvio que te puedo disparar porque tengo poder de fuego solo en mi poder mental entiende acaba de caer la noche me dicen que cuide que ahorre yo solo hago derroche porque no me interesa toda la noche de muertos vivientes como en méxico le hago honor a la muerte no entiende tengo respuestas para tus preguntas tú no la encetas tú no la clavas dentro del book club y seis preguntas tienes dudas existenciales la de casi conchitumare me la tiraron todos los rivales felicidades por repetirla una vez más que la felicidad no la vaya a encontrar acá que yo soy will smith en el cine incluso algo más soy el hijo de él karate kiddy fun pa ya que pasa hermano noto tu cansancio y yo cansado de que estos raperos le falte calcio yo sí que lo hago real tú también tuviste en el cename pero lo viste de fuera lo mismo pasado en hechos reales así que entiende yo nunca llego tarde cuando llego el fuego arde prendo como tengo calde entiende aunque te la vengas a pensar no puedes con mi frita el tiempo real todo natural soy como el cobre o como el salitre porque doy valor a chile y hago que esto valga el triple no lo entiende tú estás en la pobreza pero la pobreza mental es la peor de todas esas no ganaste medalla de honor yo soy como connor mcgregor te doy dolor y lo tuyo es un no pero lo mío es un sí es como en la dictadura con el pueblo te ven sí esto es amor amor locura y muerte lo que trae el narrador que no es preparado tampoco una canción es sólo un cántico hacia dios porque soy un pastor de esta oveja que viene a errar y aunque erre la gol pcr que te entierren que soy method man y le meto más porque estoy más avanzado yo soy un súper dotado en sentido literal del menor que no es igual un ser humano letal yo soy un sensor y un vengo a rajarán el dental hoy día te voy a desaparecer y no es tanto por el apocalipsis es que voy a meterte entre las cajas de houdini a pura nieve no no eres un pastor era y pastero de verdad yo no te lo creo por honor a mí no me vengáis de entendimiento mental de arte marcial y tampoco de lo dictatorial de todo el sí y el no porque tus temas se basan siempre entre lo comercial y después en el freestyle te la quería arreglar yo soy el menor de verdad la sesión del cename calleja construye le un seguro de gravamen vístete desierto porque estoy muerto y estoy cierto soy el cactus que más pique hijo de puta ya está y muerto soy el hombre pero al que la araña este te la araña y te la chupa dentro del evento marca el tiempo uno dos vigor que haces muchacho te traigo el micro y eso es cierto tú un ciervo borracho ahora te traigo esto en cada cierto lo suelto no es ficción yo sí que soy adepto te traigo el micro entre las manos Bruce Willis te estalló la bomba no pillaste muy bien cuál era el cable te faltó el aliento el mío es el dragón de todo lindo yo creo le agradezco que no fue el cayu walkie y en la casa aplauso para el menor señoras y señores pero me quedo con el far mode del menor que puta locura el far mode del menor comienza Tom Crowley suelta la tía y ya te mea dale a ti mía a ti mía me pasea cuando tengo toda la diarrea o que es que eres mato de una solo soy un asesino zodiacal dejo el símbolo después a la policía voy a llamar como si el estadounidense viene a matar soy Ted Bundy a la silla eléctrica te voy a sentar soy sagitario y tú de la mayoría pero lloras tanto yo por yoga encontrándose lamento y llantos es el dragón del chiro y no lo veo para tanto yo soy docodolibra equilibrio vez en cuando traigo el ritmo para matarte asesino del zodiaco ya tenía pon el sample yo pongo la sangre hoy día viste no puede este payaso horno orgullo le pego puños de pegaso no me trapo viste el tiempo como camus hoy nos tratamos pa cucarte la aguja escarlata como milo o como minotauro le corto los cachos al toro ya saben de qué hablo en verdad yo no creo en signos yo tengo mi propia insignia ni tampoco creo en dioses yo tengo mi propia alivia la biblia y eso es lo que te alivia no llegas a mi estilo pues pesa más de mil libras y tú no llegas no 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 te sale dale me repetiste del casi conchetumare pero eso lo hacen todos no son signos zodiacales sino que resignate no quedan signos vitales para ti que de hecho te acabo de hacer morir porque yo no sé si despisis o geminis ni tampoco el génesis soy el apocalipsis botellas de génesis el rap va en mi génesis dale 10 y no creo en ningún signo creo más en la calle y en lo maligno y tú hablando que tenis calle eres más de lo mismo me resigno te gano tu rap me indigno bien no, 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 no sé no se llaman bien o algo pero noto ahí que no hay buen rollo no hay buen rollo a lo mejor es mi imaginación eh pero lo noto energía llamalo papá porque estoy y que tengo la pinga muy grande hermano a ver si alguien me ame no lo creo así que voy pa' la dos yo tú tienes un talento oculto pero no lo has descubierto aún solo tienes gusto estás oculto creyéndote culto y yo oculté nada pues doy la verdad tal cual es el asunto no me importa no tengo talento escondido solo tengo el mío te lo muestro es expresivo es hacer melodías y cantar con el sonido tu el sonido no aprovechas solo sabes meter ruido y mi talento si te gana pues tú no tienes nada yo estoy llegando al nirvana te abrazo pa' mi hermana pa' mi hermano este Juan quiere ganarme no se le da la mano no tiene talento quédate oculto pedazo despierto porque el menor es cierto y aún así tiene el éter y te reviento solo eres un experimento el único de los diez que aquí no tiene talento cambio tiene razón mi pana está llegando el pibibana está metido con la piel como membrana está llegando el nirvana como curcupine tengo la escopeta pa' apuntar la fuente y los golpes de Cassius Clay vos tenis verso no ya lo dijimos y tu talento oculto no creo que es oculto ya lo vimos y ten esta rima hoy día esto es puro freestyle no es talento oculto es el talento del gran ocultista esta ha lanzado un poquito ahí un poquito de travesura no puede ser o no digo eh pero ha sido sutil te traigo el micro entre la mano encendido con fuego azul es bueno entendí eso no es vio eso es poesía es fantasía realidad que no quería vos sois de los pendejos de porquería y pura orgía última que quería ir conmigo si estáis lento oculto dentro de tu conocimiento se encuentra un niño muerto hoy día lo tengo absuelto y lo saco de la celda la frialdad está en mi mente que se enferma tiempo muy bien Tom muy bien Tom ok ok nos vamos ahora no se dan la mano papá que me perturba eso eh me turbia me turbia me turbia cabrón como me turbia hermano cabrón terminaciones no me la conté no me la conté no me la conté gracias mamá que me conté eh como dice eh como suena estamos ready order acción en 3 en 2 en 1 esto es distinto y extinto con el ritmo yo ya no tomo los cabros me dicen extinto te traigo las visitas pero directo hasta la posta central porque nunca tuviste carisma hoy en revista tu querís salir son hay distinto el escritor ya te acabo de pagar y que tu tinto no puede surgir y las visitas son críticas que no puedes deleitar te va a gustar tanto mi estilo lo vaya a tener de rinco porque yo te mato pero solo por instinto lo instruyo que tu eres lo mismo otros solo quieren salir en revista aquí somos distintos y de hecho en la revista me quieren a mi pero no me interesa soy distinto soy en sí soy maestro de ceremonia soy distinto al resto no me interesa la revista yo si tengo talento ah y quien fue eso talento estas extinto a mi no me vengais de ex convicto y menos con hip hop que te deleito soy hip hop nation la revista que hoy te brindo simbología pura y no es por la visita me cae mal cuando la payola pagan y critican se meten a una mierda y solo un ritmo ya viste soy kimbo me dio en el limbo pero esa era escrita así que me dio lo mismo mientras yo si te lo pinto las tuyas son manuscritas aunque se inscriba en mis batallas no me gana yo soy distinto al resto yo se ocupo mis membranas también blándula pineal se desarrolla no va en la revista no me creo artista mas bien yo me creo un deportista y no me creo esto invicto ni nada de eso tu solo tomando tinto jugoso espeso ya vos soy un deportista y cual es tu deporte el no tener ningún aporte metido encima de la pista no eres alquimista no conociste el orden no viste el final finiquitea esta lista unas estrellas tienen muchas aristas en estado de sitio yo en un sitio baldío baldío mis rimas escritas eso me dijiste que yo me la escribía no es por litio son por litro que tomaste mi bebida si tu tomas litro ni tampoco hablo delito yo solo rapeo lo que creo creo que es un hito hago un rito porque soy como morfeo te boxeo y luego creo mis propios principios de principio hasta el final temeo y lo que veo se acabo el recreo pa este niñito entiendes tomasito yo te noqueo porque yo se de boxeo soy maquiao te vito ay que mierda que bonito y este quieres ser el heredero al trono pongo la gollotina al principito esto si es delito es mi rapeo mi boxeo es que los leoneos no están listos al coliseo creo que ahí está el ceo y esta vez me lo paseo ceo 2 o sea lo que hice a craneo si quieres me vaya a hablar del nitro o que compito nah weon si yo quiero a rapido te agarro pa'l hueveo pero en verdad creo que tu rap se derritió y no resistió entre los míos es insípido es más de lo mismo yo si rapeo y cada vez que te noqueo hagan conteo ya está listo uno postreo le gano por rendición por su misión porque no cumple su misión deja de apuntar la maldita terminación que es como el que dejó de aparecer su vida se terminó vamos ahora con los minutos libres bueno aquí se va a aprender un poquito que a tom le veo no se me perturba esto ya he dicho mucho pero no se de la batalla donde se da cuenta que tú no hace improvisación porque cuando le toque responder el tom se queda en modo avión porque nunca responde se esconde carece de argumentación de hecho tu mejor y única respuesta fue en el minuto de presentación y está bien que eres profesor del cename y también de todas las escuelas yo mi escuela en la calle yo no dejo que me eduque el sistema, me educo con mis fonemas hoy el alumno al maestro supera, pero se cae pues el colmo de un profesor es de estar contra el niño problema no me importa, no me aporta, se lajo corta es como los mediocres que me ven a rir se empiezan a quejar de que está mal repartida la torta no me importa, no está tonta yo soy con tantín el que se aporta tal por cual yo no te creo, te creí brujo pero por eso te condeno a la horca tú eres la horca yo soy el tiburón blanco se quiere ganar un Oscar y como un Oscar yo lo dejo manco como va a ganar un Oscar si él es un actor de reparto y le toca contra el viene de abajo pues estoy el renacido a mi me dicen dicaprio yo que soy renacido yo soy un mesías aunque hoy te debo decir que no resucito precisamente al tercer día yo soy del tercer día soy del tercer milenio y de la cuarta maestría porque nadie profeta en su tierra pero más que profeta entiende que yo soy una profecía profecía no ves que es lo que el profe decía porque es profesor pero no es la escuela mía por eso no hables porquería yo creo mucho más en la anarquía él es profesor de magia en Howard no creo en su porquería porque se cree brujo pues de lujo a mi no me gana ni por brujería madre mía menor muy bueno muy bueno muy bueno muy completo este minuto me ha gustado muchísimo este minuto del menor papá bien es el top es el top el grupo crowd 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 en la casa en la hood el rito sin gorra le veo toda la a la puerta de 3 2 no tiene gorra que oscura 1 cuando yo canto es fuerte y hardcore tu estilo no me pega de verdad con force y canto no es brujería que encanto dentro de todo más suena hardcore tu rap no es fuerte crees que lo hace a lo malvado pero es impío es de jingo hardcore y todo tan frustrado oye chico el micro tala mano del que sabe de verdad guardar ese silencio quizás entonces te desploma y sin más yo soy el profe en la calle me crié y no estoy dando la cacha vos venías y te fuiste aquí como Kim Kardashian nenaza versos de letal yo he visto aquí respeto pa'l robertito que más de una vez hizo talleres por ahí pero no entiende el tiempo la verdad lo que te atrae es que el ADN no lo tienes metidos en esa rae oye papi si no entendiste entonces está hablando letal la tocata a mí no me hicieron contar los chistes en la instrumental de si que se ríen los demás y por eso hoy día te abuso son chistes soy un gordito te estoy recordando al fuso te pego una vez más tres tres deja de gritarle esta vez tu producto es este muchacho que lo sacaste antes de fin de mes no estaba preparado no sabe ni de rapé chichigami gangbang verdad detrás contigo no te enseño de cómo se toma que le me hice y no pueden encontrarlo le pego con el verso y saco el grito te marco más a poner soy estricto te manejo pero luego sin embargo viste de verdad me sonai siempre tan extraño ODB orto destruido dentro del baño 10 hola mierda que dentro del baño siempre tan extraño ODB orto destruido dentro del baño 10 la cara del menor cabralísimo vamos entonces con el siguiente round dale vamos tío ya tenía vamos con el siguiente round se prendió muchísimo el menor vamos 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 mierda que silencio vamos vamos realmente aquí vamos vamos el menor se ha prendido muchísimo si si como que no le tengo caroling con eso mierda ese chile mierda cuenta de 3 2 1 al igual que tú muchacho me crié en el gueto pero supe que los códigos servían para tener el respeto pero como tener el respeto con un muchacho inquieto que se ha reído de la gracia como amuleto y tú qué ahora te querí descartar dime de verdad cuando estudiaste algo medicinal para decir y confundir que lo que hace un militar es algo que te mata como algo tan viral no podís responderlo se lo dijiste al acertijo me cago en la puta faltó que del ricto hablara y de su esposa y de su hijo me inventaste que se andaba cuenteando cabra chica y después mirai esa cara de víctima por visita no lo hagamos los locos ya estáis grande Efraín vos soy el menor porque con un nombre no ligai así con ese nombre que te puedo dirrestir es que la diagonal hoy día este rey viene a invertir esto es en roque clásico jugada máquina magnífica y implícita explícita y kármica así te lo suelto entre la oreja los cabros tan cagados de la rima porque tus ritmos no son complejas mira yo voy a hacer como rapea el menor sin la menor intención y la tensión de su voz ¿viste? eso es lo que hace en la terminación se copa la palabra y después solo lloras en el micrófono tiempo quiero escuchar al menor la respuesta del menor quiero escuchar al menor loco mierda eh ok 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 mira tu madre va a estar de un culiao lo ha dicho mira 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 a la cuenta el 3 a ver a ver prendidísimo me quiere iguar y agárrate un muy bajo recurso pero está bien hermano hay que ser justo y te gano por puro gusto me guarda por la tina y después de esto se suicida como Whitney Houston Houston tenemos un problema yo soy el niño problema que está en tu escuela y no lo entiende nunca me ha ganado no le creo nada de lo que dice está preparado y me cargan que aquí todos vienen a rapear todos saben rapear pero no saben improvisar lo mío es natural te hace levitar soy leviatán leviatán todos los estilos que me suenan igual no me importan brujo de los andes sale para allá hermano te creí muy under también venís de la calle también ha estado en el cename pero yo lo viví de verdad mis rimas son reales las tuyas no tienen base las tuyas no tienen clase yo te doy clase de verdad de hacer frases y lo hago solo porque me nace no me amenace que tú no sabes de mis co-enlaces bioequivalente última tú no tienes mente es la última para este ser que ya no será viviente soy el último sobreviviente como Moises abro los mares pa' salvar a mi gente vale, vale, vale no, no, no mira, mira, mira mierda con el round deluxe comienza el menor termina Tom Crowley cuando quieran ya en verdad te va a salir bien cara porque pensé que me ibas a dar cara pero no lo hiciste recurriste a guas baja y también mala porque si hubiera sido una rima buena igual te lo hubiera celebrado y sería de pana pero no te podís medir contra mí te voy a medir con la misma vara bueno yo no aprendí con la vara yo aprendí con cariño y esa es nuestra diferencia de niño bueno y en realidad ¿por qué te voy a faltar el respeto? porque no es un random mode pero siempre hay ocupado a la mujer como objeto nunca hay ocupado como objeto a la mujer ¿por qué lo haría si yo sé que la mujer es la que me vio nacer? de hecho más bien te ocupo como objeto a ti porque como objeto no cumplís tus objetivos como en sí ¿y cuáles son los objetivos? ¿vos te los ahí? ¿grabar un disco con un productor para poder pagar millones y sonar así? si fuera por eso mejor me quedo debajo de un puente porque prefiero hacer esa mierda es estar sentado en un puente porque apto pa' valiente cuando el hip hop en la contienda ¿y pa' qué ponerlo así de la contienda? el que tiene tienda que la atienda y no puedes contra la leyenda soy una leyenda viva contra mí no lo puedes hacer no le ganas a la leyenda ni aunque vuelvas a nacer tres veces leyenda y dice que es viva espero que se lo escriba pa' que ya no esté muerta menor menor, menor, menor ¿cómo te voy a llamar ahora? yo creo que vaya a ser una lavadora que la escriba pues ya no despierta ¿por qué la lavadora? ¿cómo resuelve tus problemas? ten cuidado que en mi flow tiene un feeling que te quema ¿viste? a mí ganarte no es ningún problema no, no, no hay un problema el problema es que eres malo y que en verdad tu rima en el público nada causaron ni siquiera en ellos que siempre celebran te la celebraron se paran a celebrarle a todos con vos no nos separaron o acá no hay público hueón de qué mierda que celebraron habla y como que siempre a tu lado y apañaron pero entonces después de esto dime cómo te acompañaron si en realidad con todos se defraudaron nunca se defraudaron ni nunca fue por mí yo no los defraudo siempre esperan más de mí y por eso estoy último en la tabla siempre están acostumbrados tú me en el bajo por eso de Ortizzo habla para mí parece una broma yo soy en Inglaterra ¿qué? ¿por qué le dicen vamos? ¿cuál es el problema de la droga? pero este es el Barcelona pero de Diego Maradona ¿cuál es el problema? que me digan vamos y que me la celebren que me arenguen si saben que el menor nunca pierde si estoy bajo en la tabla les molesta cuando pierden tú siempre ha hecho malo si está ahí abajo no se sorprende ¿qué mierda estáis malo hueón? mira mis BTV te supera usted ya no lo entendiste como el RAP vos a todos les decís que soy malo y que todos son un regalo pero te sentís mal cuando te la tiran a usted a todos les digo que sos malo porque esa es mi opinión y tu opinión la expresaste en vez de ponerte en mi posición pero está bien en verdad eso se lo digo que espera no podría ponerse en mi posición y aunque quisiera vieron cabros cómo actúa dentro de su profesión les tira todo y así dice que es su máxima reacción todos lo tiran para arriba como celebración esto se llama el karma es su máxima expresión no se llama arte y se llama acción y reacción consecuencia mi secuencia si tiene una terminación empezó la exterminación porque yo soy Schwarzenegger vete a tu escondite pero que tiene que ver la niñera con Schwarzenegger quizá era Vin Diesel pero dice cosas con poco level así que así como tú no se puede no me hables como vio no te compro no te subleves yo no me voy a sublevar con quién contigo cabrón chico creo que creí yo no te hablo de vio te hablamos con los del vio vio que te tiran para arriba pero después de esta paliza vos terminarás deprimido no termino entero feliz porque rapeo como Messi lo goleo soy el 10 como Leo en verdad estaba esperon dando un pelotazo cuando reo pero me río hablo como vio yo te las veo que mierda vos no soy Messi papi yo soy Johan de lo que te vuelve crazy con la 14 en la espalda haciendo flexing estilo más fuerte ahora sí que quedaste ready tiempo esa le 105 el menor 102 Tom Crowley réplica con puntos a favor del menor así te lo contó para el red papi 3 1 gana réplica suéltame esa pista TJ ya tenía mierda hay unas cuantas réplicas o qué ahora sí ya sabes que yo no puntuvo hermano yo no ¿cómo dice? yo no lo puntuvo en 3 2 1 ¿qué pasa cabros? ¿por qué? resulta el comediante dime de verdad lo inflan tanto como muñeca inflable si soy inservible incorregible y menos indomable viste hoy día mismo voy a darte con los cables nadie me infla acepta que eres un malo conchito mare y que de tus rimas que tiráis ninguna son reales el tome es bueno pero es como Tomá González los Juegos Olímpicos porque no da para internacionales soy como Tom Riddle que habla de Tomá González si él es de los mejores dentro de sus artes no vos habláis de los demás porque tenís descartes los demás no son buenos acaso porque no son virales porque tiene que ser es viral eso es porquería todos tiran la misma poesía Tomá González es el bueno en su arte pero eso es punta arte soy el mejor en la mía ¿qué mierda está hablando esta porquería? si sabe de verdad que no sabe lo que traigo sangre fría soy un jardinero que va sacando la hiedra yo no soy soy Jorge González el mano de piedra hoy que fue me viste no podí encontrar menor en verdad te falta yo si le pongo el sazón se cansó porque dice que es el jardinero pero es el jardinero Willy aquí le falta sabor ¿qué mierda está hablando? ya sin sazón le falta Willy es un chili Willy la improvisación mira mi don y el feeling que traigo dentro de este don es killing me sofi ya sufriste esto es tu terror no, no es mi terror soy el que te enterró una espada es pa' dar nivel mucho mejor y este quiere tirarme un terror no te conrón pero Ronaldo te viene a hacer el gol esa vida Julia ya la ha dicho cualquier vez verdad que la he repetido como cinco veces dentro de FMS viene a enterrarme la espada que resulta peligrosa a mí no me hagan mi defecto si jugáis con mariposas yo no juego con mariposas sino con orugas las que todavía no crecen y están en duda pero tú estás como en el triángulo de la bermuda estás perdido y yo no vengo a resolver tus dudas ay que mierda estáis hablando esa duda no es de consuelo en realidad voy a mandarte desde hoy día pa'l cielo ya no somos tan distinto pero si el nivel de rapero yo cuando boto un pushline también boto un pollo al suelo última que vay a tirar pushline si tú freestyle es una mierda porque bandai de Reebok y yo de Nike cosa que pasó de moda y no innova su freestyle se quedó atrás como los flightes con camisa samurai para mí réplica con puntos a favor de Tom Crowley cinco o sea si vienes a cantar algo de Tom Crowley pero si no replica cuatro tres dos uno replica mierda bien mira como hace los sabores si quieres me como una oreja si quieres loco me tiro un pedo pero hermano mira como lo rapeo porque tengo el dos si quieres tengo la punta cuenta de tres dos uno tiempo que pasa Tom como Ronnie grabando la toma con el primer tomo porque eres un escritor mientras yo soy el mejor porque yo ando de menor y tú no sabes de eso soy la desolación de Smogel fuego del dragón porque te gano jugando como ping pong y se habló de ping pong él es como un muñeco porque le doy como caja en la batalla de cartón soy Forrest Gump jugando ping pong entrenando y pasando tu ritmo lo ves a diferencia tuya ya no puedo encontrarte porque yo si que tengo fluidez no me hable de ping pong que tengo la videz encontrando hip hop en mi adultez viste que este hip hop no puede encontrarlos vos soy ping pong solo pensai en la red soy la red pero te vas a caer y yo me caí también pero soy como Caín y Abel y tú como la torre de Babel porque tiene mucho idioma pero que ninguno lo puede entenderse hunde como barco de papel con un alfiler no sabe que hacer dice que es Forrest Gump que bien pues yo también sé de eso así que tú eres Forrest Gump pues yo te voy a hacer correr de verdad hermano todo soy de Caín y Abel yo escuchara eso Calleja también le me diría el verso cruel yo no soy Caín y Abel ya sabes por mi hermano soy Pilato lavo mi mano defino todo y mato a tu hermano hey Pilato ponte a ser pileta que yo soy el piloto y en la pileta no respeta este es un hueta no tiene metralleta deja que meta mi letra que te penetran te despenetran tu cabeza hueca y yo lo haciendo ganando una beca como David Beckham pa' querí la victoria y no tení no encontraste la gloria fuiste así te ganaste en euforia y ahora aquí te prestaste un MC con furia no querí rimarme acá de verdad de cometa le corto la cola duró un poquito segundo la estrella fugaz no desea la meta como que yo no llego a la gloria siempre llego a la victoria la verdad que tú no tienes trayectoria todo el mundo te odia porque tú me tienes fobia de verdad que tú estás loco tienes una paranoia para no llamar a otro y que te escuque porque en verdad yo si lo hago royal royal guard te tienes que guardar tu mierda porque nunca en esto vas a hacer historia y no vengo por historia la historia la escriben los que la ganan como en la dictadura no entendiste la cosa clara la historia la puede ganar interpreta distinto camarada victoria doblarte el pantalón cuando pasa la siguiente temporada la siguiente temporada no me importa yo no te hago caso yo no le tengo miedo al fracaso de hecho te rechazo por ser un payaso te agarro chachazo si quieres a balazo baila un poco por si acaso que yo soy Picasso obvio que la historia la cuenta las que ganan pues payaso porque yo soy Bernardo Kicking es más populento te corté el brazo diste el abrazo pero este abrazo de Grilly te hizo pedazo yo soy conocido por el ritmo sacarlo del pecho soy conocido en el metro mainstream por raperos tú tan solo por ser un agujero negro mierda otra vez de hecho cuatro en referencia del video que me habla del metro de nuevo la diferencia yo la marco en verdad nunca te vi en el metro así que para mí tú no eres pa' tanto no no eres pa' tanto pa' mí ni pa' nadie de ellos te lo adelanto yo sí que vengo en la calle rapeando en la micro y en el micro paso de micro a macro entonces entonces ¿por qué no lo respetas y en los temas tira y mierda solamente pa' que digan tiene problema las cadenas están en la mente y en el cuello ese es el problema ya viste cómo te pego con la libertad de Mandela tiee el menor el menor tres dos uno el menor mierda eh tres menores dos tombos para mí era clara del menor bueno a ver ¿ha tirado sangre sucia? sí ¿es válido? sí ¿han sido rimas buenas? no o sea llega a hacer una rima buena con eso y ya se la celebró como un puto dios ¿sabes? porque al final es lo mismo es como decir me cago en tu puta madre si lo dices de una manera original está bien pero sin mala llamada agujero negro y en la pileta que poco pocos recursos para ese tema que podría haber sido una rima muy buena o sea esa rima aunque sea muy baja se puede puntuar muy alta si tiene mucho ingenio esa rima pues ha sido muy mala sin más así que nada muchachos muchas gracias a todos por estar un día más aquí conmigo y si más te lo hicieron hasta el siguiente vídeo no no